Hola, buenas noches. Continuando con los nombres de nuestras calles, que son una fuente de aprendizaje de nuestra historia, hoy traemos nuevos personajes que engalanan con sus nombres nuestras vías citadinas, por las cuales transitamos día a día. Esta es la historia. Calle Danae en Gascua. El nombre de esta calle es en honor al crucero inglés HMS Danae, de origen inglés, por el que el Ayuntamiento de Santo Domingo le dio su nombre a finales del año 1934 en agradecimiento por la ayuda que le ofreció a los habitantes de la ciudad damnificado por el ciclón San Zenón el 3 de septiembre de 1930. Héctor J. Díaz fue un locutor, escritor, declamador, trovador y poeta. Estrella que brilló con luz propia en el difícil y escabroso sendero del arte de la República Dominicana. Escribió las letras de esa joya musical denominada El Negrito del Batey, así como El Mal Pelao, La Muerte de Martín, entre otros. La designación de una avenida de Santo Domingo con el nombre del prócer Tiradentes no estuvo motivada en el reconocimiento merecido y justo al prócer de Brasil, sino en un gesto político de Trujillo, en gratitud porque el gobierno militar de Eurico Gaspar Dutra le vendió armamento liviano para infantería ante la negativa de Estados Unidos de comerciar con el dictador dominicano. Eusebio Manzueta nació en 1823 en el poblado de Yamasá, descendiente de una importante familia radicada allí desde la época colonial. Se incorporó desde los primeros momentos a las tropas independentistas en las guerras contra Haití. En las campañas del sur, bajo el mando de Pedro Santana, adquirió el rango de coronel que ostentaba al momento de consumarse la anexión a España en 1861. Leopoldo Navarro, educador, editor, pintor y escultor, matemático y acuarelista. Nació en Santo Domingo en 1862. Vivió en París y Madrid, ciudades donde pintó gran número de óleos, pero sus más sobresalientes obras son los retratos en acuarela. Américo Lugo. Nació en la calle El Conde, esquina Sánchez, en la ciudad colonial en 1870. Se considera la primera figura de la juventud literaria de comienzos del siglo. Discípulo de Eugenio María de Hostos. A la llegada de Rafael Leonidas Trujillo, Lugo rechazó al gobierno de dictadura, lo cual lo llevó a rechazar una tentadora propuesta económica de Trujillo de escribir la historia oficial dominicana del pasado y del presente, lo cual no aceptó con lo que fue puesto en la lista de los enemigos de Trujillo y de su gobierno. Esta es una nueva camada de interesantes personajes que nos orgullecen al ser nombradas muchas de nuestras principales vías capitalinas. La idea de continuar haciendo este tipo de trabajo, les reiteramos que es la de que cada vez que pasen por una de esas vías, sepan de quién se trata el personaje y por qué lleva ese nombre. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Isdomgra y al correo historia dg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.